Bueno, nosotros estamos haciendo un gran trabajo. Creo que los goles encajados que hemos recibido... El día de Querétaro creo que fue un accidente, la verdad. Creo que ellos ni tiraron a portería. Entonces, al final, pues tampoco contra eso, tampoco puedes hacer nada. El resto de días creo que igual, ¿no? Nos llegan muy pocas ocasiones y nos hacen goles. La verdad que el otro día Toluca en el segundo tiempo no pasó ni a la media cancha. Y la verdad que la única ocasión que tuvieron en el último minuto nos metieron gol. La verdad que no estamos teniendo esa suerte, ¿no? De que lleguen y la tienen fuera o la fallen. Y cada vez que las pocas veces que nos llegan nos hacen bastantes goles, ¿no? Para las ocasiones que tienen los rivales. Creo que, bueno, nosotros estamos haciendo un gran trabajo, pienso yo, en líneas generales, en defensa. Y creo que tenemos que seguir así. Creo que somos el equipo menos goleado del torneo junto con varios equipos más. Y eso significa que el equipo está trabajando bien.